Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. Hoy vamos a explorar un tema fascinante en la práctica wiccana, los morteros. Estas herramientas antiguas y poderosas han sido utilizadas durante siglos en diversas culturas para fines mágicos y medicinales. En este vídeo vamos a profundizar en la historia de los morteros en la wicca, cómo se utilizan y los rituales para consagrarlos y curarlos. Si estás interesado en la magia, las hierbas y los rituales, este vídeo es para ti, así que prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre los morteros en la wicca. Dentro vídeo. Los morteros y las manos son herramientas fundamentales en la práctica wiccana, perfectas para triturar y mezclar hierbas, resinas y otros ingredientes rituales. La historia de estos utensilios es fascinante y diversa, abarcando desde el Antiguo Egipto hasta nuestros días. Vamos a explorar cómo han evolucionado y por qué son tan importantes. En el Antiguo Egipto, los morteros eran la clave para los sacerdotes y sanadores, que preparaban medicinas y ungüentos sagrados. Los relieves en las tumbas muestran a estos profesionales usando morteros en sus rituales. Triturar hierbas, minerales y sustancias animales en morteros era común para crear todo tipo de fórmulas médicas y mágicas. Los griegos y romanos también usaban morteros para hacer remedios medicinales y pociones mágicas. Dioses como Hermes y Asclepio, relacionados con la curación, a menudo se representaban con estas herramientas. En estas culturas, la medicina, la religión y la magia estaban muy conectadas, y los morteros eran esenciales para preparar remedios herbolarios y alquímicos. Durante la Edad Media, los alquimistas europeos empleaban morteros para transformar materiales y extraer sus propiedades mágicas. Los herboristas también lo usaban para preparar remedios y pociones. La alquimia de esta época combinaba ciencia, magia y espiritualidad, y los morteros eran esenciales para las prácticas alquímicas que buscaban transformar materiales básicos en sustancias más puras y poderosas. En las culturas indígenas de América y Asia, los morteros se usaban para triturar plantas sagradas en ceremonias de sanación y rituales espirituales. Las plantas tenían un significado espiritual profundo y los morteros ayudaban a liberar sus esencias y energías durante los rituales. Con el Renacimiento, el uso del mortero se formalizó en la alquimia y la medicina. Los grimorios de la época detallaban recetas que requerían estas herramientas para preparar ingredientes mágicos. Alquimistas como Parcelso usaban morteros para triturar y mezclar ingredientes en sus experimentos alquímicos. En la práctica huicana moderna, los morteros siguen siendo esenciales para preparar ingredientes rituales, manteniendo una larga tradición de transformación y alquimia espiritual. Los huicanos los usan para preparar hierbas, resinas y otros materiales que se emplean en rituales y hechizos, conectando así con siglos de historia y magia. Como ya hemos dicho, el mortero y las manos son herramientas fundamentales en la práctica huicana, ideales para triturar y mezclar hierbas, resinas, cristales y otros ingredientes rituales. A continuación, os voy a dar una breve explicación de cómo y para qué los podemos usar. Usar el mortero para triturar hierbas es genial porque ayuda a liberar sus aceites esenciales y propiedades mágicas. Estas hierbas se pueden usar en saquitos, inciensos, velas o directamente en rituales. Por ejemplo, la lavanda triturada es perfecta para hechizos de paz y relajación, mientras que el romero se usa mucho para la protección y la purificación. Al triturar resinas, las preparamos para usarlas en inciensos, permitiendo que se quemen de manera más uniforme y efectiva. Resinas como el copal y la mirra son súper comunes en rituales de limpieza y conexión espiritual. También molemos pequeños cristales, los convierte en polvo, que luego puede añadirse a polvos mágicos, elixires o mezclas de protección. Polvos de cristales como el cuarzo o la matista se usan para aumentar la energía y la protección en los rituales. Los morteros son perfectos para mezclar ingredientes y crear polvos mágicos específicos, como polvos de protección, amor, prosperidad o limpieza. Estos polvos pueden esparcirse en el hogar, usarse en hechizos o llevarse en saquitos. Por ejemplo, un polvo de protección podría incluir sal, romero y pimienta negra triturados, mientras que un polvo de amor podría contener pétalos de rosa, canela y azúcar. Por supuesto, también lo usamos para preparar aceites y ungüentos consagrados. Se trituran los ingredientes en el mortero para liberar sus propiedades antes de mezclarlos con aceites portadores. Estos aceites y ungüentos se usan para ungir velas, herramientas rituales o el cuerpo. Un aceite de protección podría incluir ajo triturado, salvia y aceite de oliva, mientras que un ungüento de curación podría contener eucalipto, lavanda y aceite de coco. El acto de triturar y mezclar en un mortero simboliza la transformación y la alquimia espiritual. El proceso físico de convertir materiales crudos en una sustancia refinada refleja el proceso interno de crecimiento y cambio espiritual que busca el practicante wikano. Esta transformación no solo es física, sino también energética, ya que preparar los ingredientes en el mortero infunde la intención y la energía del practicante en la mezcla. Curar un mortero significa prepararlo para su uso regular, asegurando que esté libre de energías no deseadas y listo para su propósito mágico. Para el mortero de piedra. Para empezar, lo lavaremos con agua tibia y jabón suave. Evita químicos fuertes que puedan dañar la piedra. Una vez seco, llena el mortero con sal de mar o sal kosher y déjalo reposar durante 24 horas. La sal absorberá cualquier energía negativa. Yo personalmente muelo un poco la sal dentro del mortero, en sentido antihorario visualizando cómo elimina y limpia. Luego colocaremos el mortero al sol durante el día y bajo la luna llena durante la noche, para cargarlo con energía natural. Este paso nos indica que debemos empezar su limpieza un día antes de la luna llena. Finalmente colocaremos un cristal limpiador, como el cuarzo claro, dentro del mortero durante algunas horas para purificarlo. Para el mortero de madera. Primero, limpiaremos con un paño húmedo y una solución suave de agua y vinagre para eliminar cualquier residuo y energías no deseadas. A continuación, frotaremos el mortero con un aceite natural como aceite de oliva o aceite de coco para nutrir la madera y protegerla. Este paso es algo distinto al mortero de piedra. Deberás llenar tu mortero con hierbas purificadoras como romero, lavanda o salvia y dejarlo reposar durante 24 horas para absorber sus propiedades purificadoras. A mi parecer, aquí la sal sería contraproducente, con el paso anterior en el que nutrimos la madera. Y finalmente exponemos el mortero al sol y la luna. Ayudará a cargarlo con energía positiva y natural. Consagrar un mortero es un acto de dedicar la herramienta a su uso sagrado dentro de la práctica huicana. A continuación, te detalla un proceso común para consagrar un mortero. Una vez hemos curado el mortero, lo pasaremos por el humo de un incienso purificador, como salvia blanca, palo santo o cedro. También puedes rociarlo con agua de luna o agua consagrada. Luego, colocaremos el mortero en el altar. Encenderemos una vela blanca para simbolizar la pureza y una vela verde para representar la conexión con la tierra. Y meditaremos con el mortero entre nuestras manos, visualizando una luz blanca que lo envuelve y lo llena de energía positiva. Al cabo de unos minutos, recitaremos una oración o encantamiento dedicando el mortero a su propósito mágico. Un ejemplo podría ser, herramienta de poder y magia, te consagro y te bendigo, para que sirvas en mi arte, con pureza y fuerza. Así sea, hechos está, gracias, gracias, gracias. Recordad que el encantamiento u oración puede ser modificada a vuestro sentir, a lo que os haga sentir cómodos. Y por último, si lo deseas, puedes sellar la consagración con un poco de aceite esencial o agua de luna, frotándolo en el mortero. Ya tendríais vuestro mortero listo para vuestras prácticas mágicas. Esto es todo por hoy, queridos navegantes. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia y el uso de los morteros en la Wicca, así como los pasos para consagrar y curar esta herramienta tan importante. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Déjenme en comentarios cualquier pregunta o tema que les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos, que la luz de la luna guíe sus pasos y que encuentren claridad y sabiduría en su camino. Que la magia de la naturaleza los acompañe siempre y que sus corazones estén llenos de paz y armonía. ¡Hasta la próxima aventura, queridos navegantes!